En primer lugar, lo que quisiera hacer es agradecer a todos los grupos políticos y a sus respectivos shadows por las enmiendas presentadas y por su colaboración y, sobre todo, total disponibilidad para llegar a un acuerdo satisfactorio en este informe. Acuerdo que estoy absolutamente convencido de que conseguiremos en muy corto plazo. Como sabéis, algunos miembros de esta Comisión TRAN fuimos muy perseverantes en la idea de desarrollar e implementar este certificado COVID de la Unión Europea. Lo hicimos en abril de 2021 a las puertas de la temporada de verano y, sobre todo, pensando en un único propuesto, que era el restablecimiento de la movilidad en Europa, aprovechando la campaña de vacunación y, tras muchos meses de absoluto desconcierto, de restricciones unilaterales, que, sobre todo, acabaron con la libre circulación de las personas de la Unión. Y era nuestro máximo objetivo evitar esa situación. Nadie puede dudar, por lo tanto, que el certificado ha sido una herramienta muy útil y que, sobre todo, nuestros objetivos se han cumplido con creces. Por lo tanto, dicho eso, es el momento en el que se puso en marcha el certificado y se dejó de exigir las cuarentenas y los test. Los ciudadanos, por lo tanto, volvieron a bajar y el verano de 2021 fue sustancialmente mejor que el del año 2020 en cuanto a movilidad y a turismo. Aún así, en el escenario de hoy es totalmente distinto. Nos dirigimos ya hacia una fase endémica de la pandemia y, por lo tanto, ya podemos adaptarnos a esta realidad. Y de nada sirve que continuemos utilizando los mismos instrumentos y la misma estrategia que en fases anteriores de la pandemia, simplemente porque estamos en otra fase. Por todo eso, quiero ser muy claro en ese sentido. Las restricciones a la movilidad deberían eliminarse de una vez por todas y, con eso, el uso del certificado COVID en la Unión Europea, como lo han hecho también otros países, en este caso también de nuestra Unión Europea. En verano de 2022, ese verano debe ser mejor que el 2021 y, seguro, que será mejor que el 2020. Y, por lo tanto, este año debería ser el año de la vuelta a la normalidad y la recuperación. Es cierto, señorías, que la revisión de este reglamento solo significa que extendemos el marco por el que se regula el certificado y que depende exclusivamente de los Estados miembros decidir si lo aplican o no lo aplican. Es decir, la aplicación no depende de la Comisión Europea ni de este Parlamento. Nosotros lo que hacemos es poner la herramienta a disposición de los Estados miembros y la extendemos por si acaso la situación epidemiológica se vuelve en nuestra contra una vez más. Aún así, debemos ser conscientes de que cuando un Gobierno o una autoridad le das una herramienta de estas características, se pueden producir algunos abusos, tal como hemos venido observando en estos últimos tiempos. Por lo tanto, a cabo, señora Presidenta, lo que propongo es limitar la extensión de este reglamento, no porque no esté a favor del certificado. He sido de las primeras personas que han estado y han defendido el mismo del primer minuto, sino porque ahora debemos mandar un mensaje claro al Consejo y a los Estados miembros para volver a la normalidad absoluta cuanto antes. Este certificado no puede ser utilizado por los diferentes Estados miembros como algo diferente a lo que es y no puede ser utilizado para acuartar movimientos y, sobre todo, aumentar restricciones. Cada Estado miembro debe utilizar sus procesos legislativos para definir actuaciones internas, pero que no utilicen la buena voluntad de este Parlamento y del Consejo sobre un certificado que lo que pretende es evitar las restricciones, aumentar la movilidad y llegar a la normalidad. Si alguien quiere hacer otras cosas, que legisle en su Estado miembro, pero que no utilice la buena voluntad de estas instituciones y de las capacidades para la movilidad, que se pongan delante de la cara, delante del espejo y le digan a sus ciudadanos restrinjo porque quiero, pero no utilizo el certificado que ha sido aprobado por la buena voluntad de la Unión Europea para ayudar a los demás. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.